¿Qué sabes sobre sueños? ¿No te estorban? Esas imágenes en tu cabeza irreales, ilusorias, confusas. Solo hay algunos buenos y al despertar te das cuenta de que son mentiras. Esos segundos placenteros en tu cabeza provocados por un mal funcionamiento de la mente estando en punto muerto. Pero, ¿y si pudieras beneficiarte de ellos? Ahora, los nuevos ricos los compran como si fuese una obra de arte con la que deleitarse cara a la pared. Como si de un rochenco se tratase. Se paga muy bien. ¿Tienes algo, preciosa? Me intrigas. Tengo algo que quizás pueda interesarte. Escúchame. ¿Estás segura? ¿Segura de qué? Es simple. Inofensivo. Pero, ¿te vas a desundar ante desconocidos, Mika? Parte estudios que ni siquiera tú conoces. ¿Te convertirás en un elemento decorativo de algún salón? Eso ya lo hago. Y vivo bien. Simplemente me verán de otra forma. Hola. Pasa. Hola. Me alegra que hayas tomado la decisión de forma de hacer el trato. Es una decisión muy provechosa para ti. Replantéatelo. Deberías pensarlo algo mejor. ¿Pensar el qué? Es solo un truque por algo que no usas. Decidido. Sí. Decidido. Decidido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gatá! ¿Estás aquí? Tranquila. Estaba por aquí y decidí venir a verte. Cálmate. ¿Por qué has vuelto? ¿Cómo has entrado? ¡No quiero volver a verte! Sssh, no grites. Creí que me recibirías mejor teniendo en cuenta lo que te pago. ¿Vuelve a dormirte? ¡No! ¡Cuidado! Oye, el viernes que viene pienso... hacer nacer... ¿Nika? ¿Nika? ¿Nika no te veo muy bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás un poco por ejemplo? No te veo bien Nika, que me tengo que ir ya Hola Nika ¿Todo bien? Te veo algo pálida ¿Duermes bien? No Dulces sueños preciosa Un entrañado Que se ve otro Un entrañado De la cátedra Enquilada Un entrañado Lamentate Enquilada Lamentate Un entrañado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.